El sueño se tiró, ahí se tiró Y cuando el año llegó, quise seguir la boca Como el niño, el perito Como el niño, el perito El sueño se levantó Y al baño le dijo así Cuidaíto, cuidaíto Cuidaíto, cuidaíto Cuidaíto, cuidaíto Cuidaíto, cuidaíto Cuidaíto, cuidaíto Amido, yo se me vea El rato de los piscos, mi palorita La vida por el rato Mi sombrero de la arena La radio, la radio, la televisión Pregunta por el radio Y nadie me dio a su como dice La vida por el rato Mi sombrero de la arena La vida por el rato Mi sombrero de la arena Y prometí a mi corazón Y a todos mis compañeros Cuidaíto, cuidaíto Cuidaíto, cuidaíto Cuidaíto, cuidaíto No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo validad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor en eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Me ibas a cantar Y mi vida Y mi vida De mi vida Y mi vida Y mi vida Y mi vida Se mueve la alegre, la noche está esperando Si por la quinta vas pasando Si en mi caribe leas, te vas a navegando Si por la tarde las paredes se mueven La alegre, la noche está esperando No hay ganas de ser